...que deben dividirle en algún lugar el corazón. Primero es un economista liberal, es un economista ortodoxo. Imagino yo que eso le genera simpatía con las medidas de este gobierno. Imagino, en todo caso me corrigirá. Y después tuvo una pelea muy sonada con Javier Milei en su momento, donde Javier Milei estuvo terriblemente ofensivo con él. Alguna gente lo recordará, no tengo por qué recordar una cosa que fue tan... Realmente uno de los momentos más desagradables de Milei, porque uno puede discutir con respeto y fue tremendamente insultante. Y me interesa saber qué opina de lo que está pasando. Roberto, gracias por atendernos aquí, Ernesto Tenemón. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, vamos por partes. Vas a tener que tomar la pastilla para la memoria. ¿Por qué? Hace un tiempo te dije que mi padre, mi abuelo, no habían sido economistas. Es más, te dije, no sé qué anduvo haciendo mi abuelo por ahí. Ahora no me hago responsable de mi abuelo, ¿viste? ¿Qué es eso? No sé. Yo estoy seguro que te gustaba la joda, le gustaba... Yo escuché con tu viejo, yo estoy seguro, por ahí era vos, qué sé yo, pero a mí me pensé que era tu viejo. Bueno, está bien, la tomo. No, hay un cachanó, que hay otro cachanó, pero que es el de Cuchina Vela, ¿te acordás? Pero no era economista. Sí, era economista también, creo. Ah, bueno, por eso, entonces por qué tuve esa emoción. No me agarro responsable de mi abuelo, dale. Perfecto. Sigo. Vamos a los hechos. ¿Estás preocupado? ¿Estás optimista? ¿Estás esperanzado? ¿Estás angustiado? ¿Qué es lo que ves? A ver, yo te digo, tanto el decreto y la ley, los contenidos, en líneas generales, los comparto. No comparto para nada que se pida poderes absolutos, prácticamente. Esto es como cuando Rosa pidió, ¿cómo se llama? Poderes absolutos para poder poner orden. ¿Te acordás? O sea, por 1835. ¿No te acuerdas? Porque no vivías en esa época. Yo tampoco. Pero la realidad es que después estuvo una dictadura de treinta y pico de años, y por eso existe el artículo veintinueve de la Constitución, no sé si lo recordás, donde dice que nadie le puede delegar a una persona, o sea, el Ejecutivo, el poder absoluto, donde la fortuna, la libertad, etcétera, etcétera, las personas que son metidas a su voluntad. Entonces, choca con el artículo veintinueve, y como liberal... Sí, sí, que califica a cualquiera que otorgue la suma del poder público, lo califica como traidor a la patria. La suma del poder público, exactamente. Sí, no me acordaba, a esta hora de la mañana ando lento, pero la suma del poder público, exactamente. Bueno, a ver... Pero, 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 para, Valverde no lo puso, o no lo sugirió al Divino Botón. Lo pensó, no para Rosa, lo pensó para el futuro, ¿no es cierto? Y entonces, ahí entramos en una contradicción, porque si limitamos el liberalismo a lo económico, estamos fritos. Bueno, está bien. Liberalismo es limitar el poder del Estado. Roberto, pero separemos la discusión. Entiendo que a vos, como a mí, y como a muchas personas a los que Macri define como orcos, podamos criticar, o sapsá, y personas que son insospechadas de cualquier tipo de vínculo con el kirchnerismo, o con el estatismo, etcétera, estén diciendo, che, pará, esto no se puede. No hay un solo constitucionalista que ya ha dicho, el decreto es constitucional. Todo el mundo está preocupado por eso, por la suma del poder público. Ahora, saquemos eso. La lógica del plan económico, la orientación a vos te gusta. ¿Qué te genera dudas respecto de eso? De los contenidos, a mí lo que me genera dudas... No solo de los contenidos de lo que mandó, sino también de... Sino de lo que está haciendo, ¿no? Claro, exactamente. Yo te diría. Mirá, a mí lo que me genera dudas es cuánto puede aguantar la gente este gradualismo económico, vamos a poner esta forma, tanto que lo criticó, ¿no? Porque, vos fíjate que lo que hizo fue devaluar, llevar el tipo de cambio de 800 pesos, pero no llegó al nivel de mercado. O sea, no lo liberó. Con lo cual, y después dijeron, bueno, vamos a tener 800 pesos clavado y vamos a ajustarlo 2% mensual. ¿Correcto? Ahora vos vas a tener que esperar una inflación del 30, 35% en los próximos meses. Diciembre te va a dar un número altísimo, y seguramente enero o febrero también cuando empieces a ajustar tarifas de transporte público, ahora está aumentando la tarifa del colectivo, por ejemplo, ¿no es cierto? 45%, si mal no recuerdo. Sí, más naftas, más prepagamas, etc. Sí, más la prepagama, todo lo que venga, obviamente. Que son todos precios que, obviamente, esto es muy parecido, ahí sí hay que reconocerlo, a lo que pasó en el 75 con el rodrigazo. Si el rodrigo tuvo que corregir el desastre que había hecho Gelba. Entonces corrigió los precios relativos y ahí saltó el rodrigazo. Pero acá lo vienen haciendo en forma gradual. Primero te hacen el tipo de cambio, después vienen los otros aumentos de precios, pero cuando llegues al momento donde vas a tener que terminar de cerrar la brecha, el tipo de cambio, en términos reales, se te va a volver a atrasar porque vas a tener en la inflación, en el medio que te va a haber licuado, el ajuste de 300 y pico, 800. No sé si me explico. Totalmente. Sí, entonces vas a seguir con el problema ese. O sea, tenés que, en ese contexto, si los precios alcanzan a la devaluación, vas a tener que devaluar de vuelta. Vas a tener que devaluar de nuevo. Y vuelta a empezar. Y vuelta a empezar. Y ahí yo te digo, mirá, hasta ahora veníamos con una inflación del 12% y la gente venía agobiada, ¿no es cierto? Entonces, si vos vas a estar sobre ese agobio, metiéndole más agobio de inflaciones del 30%, 40% mensual o 35% o 30% tanto da, esa es la diferencia, yo no sé si te aguanta eso. No sé si te lo aguanta socialmente. A ver, pero más allá de si la gente lo aguanta socialmente, ponele que sí, que lo aguante. ¿Tiene su lógica? Porque, a ver, vos devaluás y generás una inflación de 30%, 25%, 20% durante cuatro meses seguidos. La inflación te come la devaluación. Tenés que devaluar de vuelta para juntar reservas, para poder exportar, para que los números te den. Y eso generás otra vuelta de inflación. ¿Cómo hacés para que esa ida y vuelta entre precios y dólares, suponiendo que la gente aguante? Vamos a suponer que esto es, como si yo, una dictadura. Entonces, la gente tiene que aguantar o aguantar. ¿En algún momento frena eso? Y entonces, en algún momento es, frena ¿cuándo y a cuánto la inflación? Porque de repente frena es, en lugar del 30% mensual, 7% mensual, y estamos como la mayoría de los meses de masa. O frena al 2% mensual y ya nos parecemos más a cabalo. Es decir, ¿qué mirada tenés vos de eso? Todo depende. Depende de la velocidad con que bajen el déficit fiscal. ¿Correcto? Pero ahí, por eso digo, hay que agregar otro elemento más. Pues el déficit fiscal. ¿Vos te acordás que había dicho que si, antes de subir un impuesto, se cortaba un brazo? No sé si recordás. Sí, sí, totalmente, totalmente. Se va a tener que cortar los dos y pedir uno prestado. Porque sube de nuevo ganancias, mete impuesto país para las importaciones y mete retenciones para los productos que hasta ahora no exportaba. Entonces, ahí vos vas a tener a la gente a la cual le vas a decir, mirá, no solo vas a tener que pagar la tarifa plena en algún momento y vas a ir pagando la tarifa plena de la tarifa de luz, lo que para mí está bien, porque yo tengo que pagar mi luz, y vos no tenés por qué regalarme la luz, ni yo tengo por qué regalarte la luz a vos. Eso me parece perfecto, pero no me enchufes encima más impuesto a las ganancias. O sea, el ajuste no era que iba a caer sobre la casta. Entonces, ahí yo lo que veo es que, insisto, vos vas a entrar en un proceso de recesión en el cual se te va a caer la recaudación y no sé si cerrar la cuenta como él quiere. Entonces, mi gran duda es, a ver, vos vas a tener un problema de tipo de cambio en un tiempo más. Pero además de eso, no sé si te cierran las cuentas públicas, porque como se te va a caer el consumo interno, te va a caer la recaudación y te va a ser más difícil alcanzar el equilibrio fiscal. Con lo cual, no sé cómo lo van a corregir, porque no está el menú, todavía se abre la mesa. No lo sabemos. A ver, si tuvieras que decir, porque obviamente somos argentinos... Primero, la Argentina pone a prueba todos los planes económicos, keynesianos, neoliberales, lo que fuera. Segundo, la situación es muy difícil. Tercero, el plan todavía no está desarrollado completamente y genera dudas. O sea, uno en cualquier otra situación, con cualquier otro gobierno, aun cuando fuera el Bayern Múnich o el que sea, uno estaría diciendo, sí, pero tiene este riesgo, tiene este riesgo, tiene este riesgo, tiene este riesgo, y le va a ser muy difícil. O sea, uno sabe que a cualquiera en estas situaciones le sería muy difícil. Dada ese condicionamiento, ¿sos más optimista que pesimista o más pesimista que optimista? Soy más pesimista en términos del éxito que optimista, y ojalá que me equivoque, en todo caso. Sí, soy pesimista porque veo, como se llama, que el plan no está totalmente desarrollado en absoluto. Roberto, te mando un abrazo y que tengas muy felices años, y saludo a tu papá economista y a tu abuelo. A mi abuelo, sí. Bueno, que tenga un muy buen 20-24, ¿eh? Abrazo grande. Roberto Kachanowski, economista, consultor, no sé por qué me mientes sobre su papá, sobre su abuelo, Jairo como la...